Ácido y alurónico. Ahora para tu pelo. Nuevo Elviv Hidra Yalurónico de L'Oreal París. Un shot de ácido y alurónico en una nueva fórmula. Hasta 72 horas de hidratación. Libera el poder de tu pelo. Suelto y ligero. Nadie hidrata como el nuevo Elviv. Nuevo Elviv Hidra Yalurónico de L'Oreal París. Lo valemos. ¡Gracias!